Para las 6.45 de la mañana tiene previsto su despegue desde Loyu, el avión en el que probablemente embarcarán los dos polizones que llegaron al puerto de Bilbao, a bordo del MR Kentaurus. La subdelegación del gobierno en Bilbao ha dado ya su visto bueno a la repatriación y ahora mismo se está a la espera de que las autoridades belgas den su permiso para que los dos ciudadanos guineanos y sus escoltas puedan hacer escala en Bruselas en su viaje a Guinea-Conakry. Desde la Comisión de Ayuda al Refugiado se sostiene que es la salida menos mala a la situación. Al no haber solicitado protección internacional ni la entrada en España, pues por motivos humanitarios el mal menor digamos es repatriarlos en esos países. Ya que de otro modo el limbo legal en el que se encuentran los polizones podría extenderse sin un final cierto. Además de las dos personas que presumiblemente saldrán mañana hacia su país de origen, en el buque que continúa en la bocana del puerto de Bilbao llegó un tercer varón que ha quedado bajo custodia de la diputación por ser menor de edad. El MR Kentaurus tarpó desde Dakar, Senegal, el pasado día 2 de agosto. La tripulación encontró a los polizones el día 11 y arribaron a Santurzi el día 14.